llega a wanda si pilar smith una foto de wanda pilar es muy bueno muy buena la foto y ahí se queda wanda no solamente se queda tomar la leche como si fuese en unos nenitos de cinco años que se juntaron para encamarse la historia rosa la nena del primero jamaica trabaja porque no es el único que te invita a merendar y tomar la leche este es más chico pero quedate como un asado bueno no sabemos no sabemos qué pasó se encamaron no se encamaron si estuviéramos fuera del aire sabés que los chistes pero no puedo porque soy una señora que no puedo decir eso me están pidiendo por favor wanda se vuelve a volver a dormir no no se vuelve a santa bárbara pero me dicen que durmió en la casa una amiga se vuelve tarde ella se vuelve sale del auto del auto del country y sale si 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 vuelve a las cámaras no se si fue de una amiga o fue a su casa viste que ella subió un posteo diciendo que durmió en la casa una amiga una amiga que estaba enferma que rápido salió a aclarar no si mucho después que nosotros ayer contamos que habría pasado la noche ahí para qué salís a aclarar si vos estás tranquila no aclarás nada no bueno pero porque muy tranquila no debe estar porque llegó Icardi claro eso te digo eso te pasa pero qué bárbaro llega el león llega el león y es la misma Wanda la que se encarga de mostrar la foto de Icardi acá en el Chateau Libertador porque a ver hay dos locaciones por un lado la novela tiene la locación del Chateau Libertador que es donde tiene el departamento Wanda, Icardi y los nenes Santa Bárbara que es la casa del fin de semana que también ellos van y vienen digo tienen esos dos lugares donde ellos se quedan cuando llegan a la Argentina el tema el tema es que ahora llega Icardi y cambia todo porque Icardi empieza a meter palitos están en el Chateau en el Chateau y metió esa frase del león con el perro y después subió una foto en el gimnasio del Chateau sí varias, varias imágenes de los dos juntos ahí dice ardido diputó el mismo domingo que se dijo el sábado que ese había estado el domingo que supuestamente había estado con Elegante yo digo supuestamente porque yo la foto de los dos juntos no la vi no y vi la camioneta nada más y por otro lado no es poco ¿y a qué crees que fue? no sé si fue y por el otro lado ¿qué le prestó la camioneta? ¿a vos decís que es todo mentira? ¿vos dudás? ¿le prestó la camioneta? no, hablá ¿por qué haces así calladita la boca? dudo, dudo, dudo ¿pero por qué dudás? pero cuenta todo porque una camioneta no quiere decir que ella esté adentro no, le puede haber prestado ¿y qué? ¿y qué? ¿se la robaron? no, no ¿y no le denunció? puede ser otra que le mandó algo puede ser otra que le mandó algo ay, por favor le prestó la camioneta la defendés a Wanda la defendés la defiende la defiende porque son amigas como matrimonio yo no creo en eso no, yo sí, yo que eso lo creo nunca creí en la relación de Wanda y de Gana ¿vos crees que nunca tuvieron ni sexo siquiera, nada? nunca jamás vos decís ¿qué va a soñar? no, esperen ¿quién miente? no, pero no es broma elegante no, no, no elegante no miente no es broma perdón disculpame si tenés una pareja que estuvieron al borde del divorcio por la China Suárez sí, sí, sí no podés bromear y tenés cinco pibes no, él pregunta por elegante no, por eso no permitirías que ella admite también no, negocios son negocios Marcela ¿pero qué negocio? si es millonaria ella qué necesita no, pero antes de ir elegante perdóname yo dejo de hacer muchas cosas que no me sirven no entiendo y necesito más la plata que Wanda me parece que hay cosas que uno tiene que no hacer papelones Wanda necesita hacer papelones por plata pero a lo mejor vos tenés una moral una ética no, y ella también me parece que ella tiene cinco pibes cada uno es como es Marce vos tenés una opinión pero por qué elegante diría que tuvo algo con ella Lau si es mentira yo le creo elegante porque no es un pibes mentirosco porque siempre da a entender cosas pero la realidad disculpame cuando yo estaba en socios tuvimos imágenes de ellos chapando no es un pibes mentirosco ¡Suscríbete al canal!